La Germu de Covani Goza de buena salud La Germu de Covani Esta que parte Es una tonta azul Con una mini rosa La Germu de Covani Aunque es boba goza Goza, goza De buena salud Déjate de mirar en el espejo Porque hoy es día de vivir Peinate así nomás Y andate al centro Llévate la neurona de salir Covani nunca te pide un consejo Covani no te deja progresar Covani, aunque es joven, es un viejo Covani es ese que juzga Siempre juzga Siempre opina Siempre opina Siempre opina La Germu de Covani Esta que parte está Es una tonta azul Con una mini rosa La Germu de Covani Aunque es boba goza Gozala baby De buena salud La mitad de Gustavo el Príncipe Pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video